Con un saludo muy especial a esta hora del día para cada uno de ustedes. Mi nombre es Hernández Aríbal Sáquil, asesor en temas de seguridad vial del Ministerio de Transporte. Muy complacido con la convocatoria tan amplia que se hace en la ciudad frente a estos temas de la seguridad vial y de manera particular para trabajar el tema de plan estratégico de seguridad vial. Con una asistencia copiosa, con un número significativo de personas involucradas y comprometidas con los temas de seguridad vial. Para nosotros como Ministerio, rectores de la seguridad vial en el país y responsables de impulsar, socializar y sensibilizar frente a los planes estratégicos genera una alta complacencia encontrarnos como en la ciudad producto del convencimiento y no como la presentación de una tarea que tenían que entregar las empresas al Estado muchas empresas en la ciudad han venido generando dentro de su proceso de gestión de riesgo unos documentos que dan fe de su proceso y de su compromiso con la seguridad vial. En los mismos se gozan las acciones, los planes, las decisiones más las apropiaciones que la empresa ha generado para garantizar unas condiciones de movilidad segura de todo el equipo de trabajo y aportar de esa manera a unas mejores condiciones de movilidad sobre todo de seguridad en la ciudad en el área metropolitana y de manera particular para el país.